Qué pena que no seas la infinitud El tiempo desgasta hasta el propio tiempo Que si algo fuese alguien fueras tú Ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad Mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Dime quién ama de verdad Y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros ¿Por qué regalar nuestro tormento? ¿Por qué buscamos la misla? Mi tribu estaba por lograr su victoria más grande El último guerrero de los muros ha sido localizado El secreto de la esmeralda que guardaba garra larga sería nuestro Perdóname, pero quiero aprender a tocar y de no ser Tengo más miedo por ti que por mi hijo de Tengo que aprender, que termino a querer Si me pierdo en ti, dime quién me encuentras Si solo soy feliz, está abierta tu puerta Si éramos un sueño, dime que nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta Y quiero reflejarme en tu mirada Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puede esmichar Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puede esmichar Y quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puede esmichar Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va